¡Adiós! 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 y yo ya no estoy solo conmigo y yo y yo ya no estoy en la corta cuando ni es tu pero no es tu y yo ya no estoy en la corta y yo ya no estoy en la corta que está en la corta No, no, no. No, no, no. No, no, no.